¡Vamos! Me falta mucha gente Claro, todos, todos Me falta gente todavía aquí Me falta O'Haya O'Haya no está por aquí No lo sé ¿No está? Vale, sí, bueno Había más voluntarios Pero algunos ya se han tenido que marchar También agradecimiento Especial a dos personas Que han estado trabajando como del equipo Organizador, pero no han podido estar Presentes en la WordCamp por diferentes motivos Y Sanabarro, que se ha encargado de todo Lo que es la promoción en marketing Y demás antes del evento Una verdadera crack Y Mario Cascón, que es el chico Que se ha encargado de todo el branding Y la imagen corporativa del evento Que ha sido una pena que no pudiera estar hoy aquí Pero bueno, un agradecimiento Y un fuerte abrazo para ellos Que los queremos un montón Y por supuesto Un aplauso a todos ellos Que son unos verdaderos cracks Pues nada Tres cosas Claro Espero que nos haya ido con hambre Una WordCamp no se acaba Hasta que escribís sobre ella O sea que si tenéis blog O cualquier Otra red social Y demás Oye, estaría súper guay Que publicarais sobre la WordCamp Nosotros haremos un artículo De recopilatorio De todos esos Posts que escribáis Si son... Sí En podcast también vale Mientras cabréis bien Si no, no se publican Si no, no se ponen Y por último Tenemos a la vista WordCamp Torre Lodones Que es la semanita que viene Que todo el que pueda Que pueda ir Sé que nos pilla un poco A traspiés de aquí De Chiclana Pero bueno Pero... Claro Ana ha venido Ana ha venido O sea que Pecamos un salto El fin de semana que viene Fantástico En Torre Lodones Y por último Esa ya nos pilla Un poquito más lejos en fecha Pero vamos a tener La WordCamp Cartagena En Murcia El segundo fin de semana De junio El 10 y el 11 Y nada También estaremos por ahí Bueno Estaremos por allí seguro Y dando un fuerte abrazo A los amigos murcianos Que tenemos por allí Uno de ellos Y nada chicos Os vemos mes a mes En la mitad Porque aquí nosotros Seguimos mes a mes La gran parte de nosotros Dando la tabarra Hablando sobre WordPress Y todo esto Y... Hasta dentro de tres años Hasta dentro de tres años Aplausos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!